Gracias por ver el video. Gracias anteriores, actrices y productores y directores que tenemos este año. Gracias. 250 y 300 películas, esta es una de las películas más importantes. Estoy realmente agradecido de que me hayan dado este papel tan relevante dentro del guión. También estoy realmente agradecido de que me hayan dado la oportunidad de rodar con una bella actriz española que hace una interpretación genial. Y respecto a Colin Farrell decir que es sin duda uno de los mejores actores del cine hoy y hace una de sus mejores interpretaciones. De ahí el piropo. Pues para mí es difícil quedarse con un solo momento, la verdad. Ha sido un rodaje muy especial por muchas cosas. Por trabajar en una película con este tema, a las órdenes de Dani, Tanovic y al lado de estos dos, cada uno por lo que le toca, grandes, grandes actores y sobre todo personas. ¿Qué has aprendido de Patvega? ¿Qué has aprendido de Patvega? ¿Qué has aprendido de Patvega? El increíble, inteligente y inteligente y generoso Patvega. Autom Couple monto. Sí, la verdad. no sabía exactamente lo que aprendí, pero no sé, ella trae una bolsa roja muy bien, que no es una cosa fácil, pero sí, ella es muy fácil de trabajar con ella, y he tenido un buen tiempo trabajando con ella. De ella me ha interesado mucho lo elegante que es, lo profesional que es, la actriz intuitiva que es, y ha sido muy fácil trabajar con ella. Además, me encanta cómo lleva el bolso, que no es una cosa fácil, y ella lo lleva muy bien. La verdad es que me trajeron una obra más que bien esclavida en el siglo XX, y también, ¿no?, porque se recuerda, que se llama en la pintura de la película, y, bueno, yo, como el personaje de Nela, perdona a Joaquín, pero quizás yo no perdonaría. Digamos, puedes perdonar, pero la vida está ahí, y eso está, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy interesante, ¿no?, de hacer con ella. Me gustaría saber qué proyectos tienen. Para Paz en particular preguntarle si tiene previsto volver a hacer en español cien por cien, y creo que en los últimos tiempos se han hecho más producciones fuera, o poco producciones. No sé si es que le llegan malos guiones, o qué prefieres hacer cine fuera. No, me encantaría trabajar aquí, la verdad. Y, de hecho, tengo siempre mis puertas abiertas para cualquier guión interesante que me ofrecen, porque además que no me ofrecen, ¿no?, ni mucho ni poco, prácticamente nada. Entonces, no sé si es porque piensas que estoy allí viviendo y tal, entonces, bueno, espero que cambie esta situación y nada, hacer algo aquí, porque, bueno, me encanta trabajar aquí. O sea, en mi tierra y con mi lengua siempre es más fácil. Perfecto. No, solamente decirles que la película se estrena este viernes próximo en toda España, y que estamos muy contentos. Quería agradecerles a todo el equipo por haber venido. Realmente ha sido un placer trabajar con ellos. La película, que no sé si vieron y los que vieron, se rodó en Alicante y en Dublín, y se reprodujo, por esa magia que tiene el cine, todo Kurdistán en Alicante, con lo cual realmente es muy emocionante verla, y es una película que habla de temas que tocan mucho lo que está pasando hoy en día. Entonces, los invito a que inviten a que se vean los cines. Gracias. Gracias. Gracias.